Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, que me acompañas en el día 2. Muy importante, acércate a mí. Salud, controla la ansiedad, porque estás así como muy ansioso, muy ansiosa. Los problemas, ¿verdad? Los problemas de sobrepeso también. Y me parece que es el autoestima, como que estás comiendo y ese sistema está cada día engordando más. No te me quedes en la casa. Sedentario, sedentaria. Cuidado con el acné. Personas de este signo que estén pasando o padeciendo de un problema a nivel de su cara, ¿no? Hay que cuidarse. Hay cremitas por ahí para colocársela. Dinero, muy importante para ti, que el dinero, que pasa con el dinero. Mira, vas muy rápido. Calma, tranquilo. Ahí, ahí es donde te quiero ver. Que estés tranquilo para que te desenvuelva, para que todas las cosas salgan muy bien. Mira, necesitas resolver ciertas cosas ahí con un documento. Se te va a dar en el día de hoy y ya definitivamente te van a pagar todo lo que te deben. Amor, la pareja, pareja que te va a sorprender, ¿no? Te sientes enamorada, te sientes enamorado. Sé que ha habido ciertos desniveles. Pero mira, ya tú sabes que la familia es lo más importante. No te metas en asuntos de otras parejas. Preocúpate por tu hogar, preocúpate por tu casa. No dejes ni que la suegra, ni que el suegro, ni nadie se meta en tu vida de pareja porque ahí se van a acabar contigo. Y ya tú sabes que ha habido como malas energías. Parece que no te quieres muy bien. Pero bueno, mire, cuentas claras conservan amistades. No se me vayan, estamos en el horóscopo de La Buena Suena. La televisión más abierta que nunca.